Música Se evidencia en el contexto político de América Latina Es la busca de soluciones del pueblo, de la gente A través de la lucha directa de las masas La lucha directa y masiva en la conquista de soluciones Vuelve y se reafirma la constante en la historia de la lucha de los pueblos Que sin lucha no se consigue nada O sea que los gobiernos están hechos para bloquear las alternativas sociales y políticas Que estos gobiernos de derecha lo que hacen es mantener el status quo Y todo proceso de cambio solo puede venir de la organización social De la movilización y de la lucha masiva y directa de las masas Entonces ese es el mensaje, esa es la apuesta que tenemos Y que estamos ante procesos que nos van a llevar a nuevas conquistas En la medida en que seamos capaces de articular banderas De articular nuevos actores sociales Buscando siempre que las conquistas puedan llevarnos a realizaciones O sea ya los pueblos están cansados de ir a una mesa de negociación Donde los gobiernos negocian, no cumplen Y buscan por la vía de la negociación Que solamente lo que se negocia sean promesas Donde al año siguiente o a los meses siguientes Tenemos que volver a organizar la lucha para poder avanzar un poco Entonces el llamado es ese O sea no podemos dormirnos a esperar que vengan soluciones de gobierno Son las masas quienes deben buscar a través de la movilización De la organización de la lucha directa y masiva Las conquistas, lo que los gobiernos necesitan es Construir soluciones, construir respuestas Que satisfagan los problemas, que den salida a los problemas No se trata simplemente de crear escenarios de negociación para luego incumplir O que la negociación sea simplemente una manera para mantener la gobernabilidad Y bajar la presión y desarmar al movimiento social En su fuerza hacia las conquistas que siempre se consiguen a través de la lucha